Durante los últimos días se ha venido realizando la reactivación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Samaná, Arma y La Miel. El POMCA es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca. Los POMCA ya fueron adoptados por las autoridades ambientales, como son Corpo Caldas y Cornare, dado que son compartidos con las dos corporaciones. Al adoptarse, mediante resolución, cada uno de estos POMCA, Samaná Sur, La Miel y Arma, se convierten en determinantes ambientales, o sea, de obligatorio cumplimiento por parte de los municipios dentro de la zonificación que se debe tener en cuenta. ¿Qué significa eso? Que los municipios de la zona páramo, como no tienen actualizados los EOT y los POT, en el caso del municipio de Sonsón, entonces deben acoger en forma obligatoria toda la zonificación y las restricciones que existen ya en estos POMCA por las corporaciones, los deben adoptar para, ejemplo, autorización de cultivos que demanden agroquímicos, ejemplo, para proyectos siloenergéticos. De acuerdo a esa zonificación, ya los municipios tienen como entrar a regular los usos del suelo. A la fecha se ha realizado la socialización del POMCA de la cuenca del río Samaná Sur del Corregimiento de San Miguel de Sonsón y del río La Miel, en el municipio de Manzanares Caldas. Entonces se socializa primero al consejo, o sea, los que quedaron conformando el consejo e invitados, actores de la zona, para explicar en qué consistió la zonificación y el informe final, y luego se va a hacer una exposición en cada uno de los municipios. El próximo martes 24 se va a convocar a los cuatro alcaldes de la zona Páramo y de la Subdirección de Ordenamiento Territorial de Cornares, se va a exponer aquí en la regional a ellos cuál es la zonificación, o sea, el resultado final, y por ende qué es lo que tienen que ellos adoptar por obligación como zonificación resultado de este informe. Por el no cumplimiento de lo establecido en estos planes, las autoridades municipales se pueden ver expuestas a sanciones. Ejemplo, otorguen alguna actividad industrial o agropecuaria o proyectos de índole industrial que estén en zonificación restrictiva por parte del POMCA, ya es violatorio. Entonces, por esa razón, la obligación de Cornari Corpo Caldas de exponerle a sus municipios, para efectos de que sepan de que ya, y se les va a entregar, se les va a entregar el documento, donde sepan que ya es de obligatorio cumplimiento acoger todas las restricciones, la normatividad, la zonificación que quedó contemplada en estos POMCA. En cuanto a la socialización del POMCA de la Cuenca del Río Arma, esta se tiene programada para el próximo 15 de mayo en el municipio de Abejorral.